¡Suscríbete al canal! Hacía seis meses donde se le pagaban los empleos públicos y asume Maestro y la primera medida para no tener problemas en el Parlamento hace un aumento casi del 100% de los sueldos de los diputados. ¿Entre otras cosas, fuiste director de Vialidad? Estuve siete meses como director de Vialidad. ¿Están mejor los caminos en Córdoba? No, un desastre. En el país. No, un desastre. Nadie le da bola a la red secundaria, a la red terciaria. ¿Cómo sacamos la riqueza a los puertos? Claro, se la arreglan los consorcios camineros, Cholo. Que es un invento cordobés. Los consorcios camineros fue un invento, hay que reconocerles. Las cosas, cuando las ideas son buenas no tienen dueño. Eso fue una buena idea de ángelos como el PICOR. Los consorcios camineros fue una muy buena idea que también fue exportada casi a Latinoamérica completa. Pero claro, en la época en que el consorcio tenía la posibilidad de manejar sus propios recursos. Hoy los matan a los consorcios, no le dan un mango, los tipos no pueden tener un elemento para poder preparar la red secundaria, la red terciaria. Vos sabés que gran parte de la cosecha en el interior se sigue sacando por la red secundaria y terciaria. Claro, bueno, para eso. Y están hechos de goma esos caminos. Después fuiste fiscal anticorrupción. Sí. Y tuviste la mala idea de querer llevar a tribunal a los propios compañeros de ruta. No, ahí me pegaron un boludo en el horto, terminé en el corral. ¿Para eso te pusieron? Pero no, claro, porque el que se olvidó era el que me nombró, ¿para qué me había puesto? Yo me comí como un boludo, me comí los amagues. Me dijeron, vos tenés que dedicar... Acá eres perro, me dijo de la sota. Es a cara de perro. Acá no tenés amigos y yo como un gil me compré la partitura y sabés cómo terminé con la quena, ¿no? Pero así fue. Luis, hay mil cosas cuando uno tiene reuniones de amigos todos en este momento, por los dos años que vienen, qué va a pasar. No importa quién va a ganar, ya más o menos está pintado, pero hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que más te preocupa? Si algo te preocupa de los tiempos que vienen. Esto es lo que cuando te engancha el principio que decías del fanatismo. Los fanáticos que creen que el modelo se acaba y que hay que ir por todo, los fanáticos que creen que hay que resistir a como dé lugar, entre la pelea de fanáticos lo que intentamos tener alguna cuota de prudencia es imposible. En un país de fanatismo la prudencia es un elemento casi que no tiene posibilidad. Fíjate vos en los medios, lo que pasa, es complicado. ¿Querés pararte al medio y decir esta es una buena medida, la quiero aplaudir? Automáticamente vos sos parte del gobierno y automáticamente a partir de ahí te estereotipan. ¿Querés decir esto está mal? Esto es una locura. Vos hablabas de Moreno, este fanático, este tipo ha llevado su fanatismo a un límite que está al límite del abuso de la autoridad. Vos son un destituyente. Pero un fanático con 5, 6, 7 fracasos sigue donde está. Alguien piensa que es necesario. Porque en un régimen de fanático el que sobreactúa tiene chance. Y Moreno, un tipo que sobreactúa. Todo lo que toco, la carne para todo, el pescado para todo, todo fue una terrible mentira. El control de precio, el control de la leche, el control del pan. Anda a conseguir un pedazo de pan a 220 mangos. El tema de la carne. La verdad es que te querés comer un buen asado. Claro, si querés comer la carne que Moreno te aconseja, después te gastás el sueldo de un odontólogo. 80, si no. Pero, por supuesto, te la gastás en corega, tenés que comer la carne que Moreno te dice que tenés que conseguir 20 mangos. Bueno, digo, pero como él sobreactúa su fanatismo, el gobierno lo consolida en su lugar y es un tipo que ha hecho un terrible daño a la economía argentina. No es el caso de Moreno porque dicen que Moreno, así como esto es criticable, no lo relacionan a cuestiones de corrupción. Por lo menos, no son ofensibles. Sí, sí, pero es tan nefasto un tipo como el que roba, como que también de alguna manera permite que otros roben porque este fanatismo permite que otros roben. Mirá para otro lado. La pregunta es, ¿crees que, pregunta de la calle, cambian los gobiernos, algún día a la anterior le van a revisar todo lo que ha hecho, todo absolutamente? No, 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 porque hay un nivel de complicidad increíble. Esto yo lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en carne propia. ¿Cómo se pacta? Este es el problema de la política en la Argentina. Si vos gobernás hoy y sabés que tenés que hacer más o menos bien las cosas porque el que viene no te va a dejar pasar las que vos hiciste mal. Pero después, de la zona tuve una frase que acuñó después de 17 años de peleas. Parecía River que no salía campeón de la zona. Después de pelear los 17 años del radicalismo en Córdoba, cuando asumió dijimos, bueno, el tipo se va a animar a investigar claramente el tema del Banco Social. Le dijo, no, no, no. Yo no vengo a perseguir ni a investigar a nadie. A mí no me eligieron fiscal. Yo vengo a gobernar. Claro, con lo cual, obviamente, firmás un pacto de impunidad para el que estuvo antes. Y sabés que no lo tocan. ¿Lo ves a Massa acerca de esa actitud o no? Yo Massa lo veo con más cintura que Ortega allá cuando arranca. Entonces, a mí no me gusta esos tipos que están, viste, siempre, yo no sé cómo carajo hace para estar siempre bien libretado. Siempre, vos sabés que le cae bárbaro a mi suegra y eso está pésimo porque la vieja dice, ay, está diciendo lo que yo quería escuchar. Vos no podés decir siempre lo que la gente quiere escuchar. Claro. Porque algo está, en algún lado está mintiendo. Hay que decir lo que ocurre. entonces en algún lado tenés que ser incómodo, en algún momento tenés que decir algunas cosas que molestan, que irritan. Yo no sé cómo hace él para estar siempre bien libretado diciendo lo que oportunamente la gente quiere escuchar. Hay que tener cuidado con esas cosas. Se está discutiendo el presupuesto. Si tuvimos una década ganada, ¿por qué una ley de emergencia económica? ¿Cuál es el problema? Porque no le queremos pagar a nadie. Es una clara manifestación de nuestra... Se lo dije el otro día y llegará y lo discutimos ahí en el Senado. Bueno, después de haber crecido como creció la Argentina, de haber tenido casi los 7, 8, 9 puntos en algún momento de producto bruto, claro, el tema de la emergencia es para seguir utilizando medidas porque es lo que pasa en la Argentina. No es de ahora, y digo para que no se enculen los kirchneristas conmigo, esta es una cuestión de la dirigencia política. Los tipos quieren gobernar con superpoderes, siempre. Siempre lo... No fue un invento de cábalo, todos los tipos quieren tener más que el poder que te da la constitución, que ya demasiado, vos querés más. Querés más, querés más poder, entonces la ley de emergencia te permite la discrecionalidad absoluta, este le pago, este no, con este... cotiza más ahora por área, después se puede cambiar el lugar. Pero por supuesto, eso te permite los superpoderes, eso te permite las leyes de emergencia. Ahora, yo anoche estaba con un opositor y le digo, che, no estarán ustedes mirando para otro lado porque las quieren para ustedes y ganan. Claro, por supuesto. Así pasó con la reforma del Consejo de la Magistratura donde yo le dije a la oposición, bueno, está bien, ya no lo vamos a poder voltear, no presentemos candidatos. Decí que la Corte después volteó el tema de la ley del Consejo de la Magistratura. Claro, Bolsa era una vez poca y decía, no compartamos esto. El tema del impuesto al cheque, otra cosa, lo decíamos en aquel momento. Lo que pasa es que los tipos dicen, no, si nos toca gobernar nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, pero si está mal, si algo está mal concebido y está mal concebido y vos lo criticas, esa herramienta es mala en la mano de tu enemigo, también es mala en tus manos porque la herramienta es mala. O sea, si vos decís, con claridad meridiana, decís, los superpoderes son una mala herramienta porque es una tentación ante el político, el político se tienta como Drácula en Transilvania, vos le das superpoderes y el tipo arrasa con todo, también tiene que ser malo para vos. Si era malo para Menem, también tiene que ser malo para el Kirchnerismo, sin embargo, el Kirchnerismo usa los superpoderes como lo hizo el Menemismo. Si llegás a la gobernación, ¿qué harías con el campo? Nosotros tenemos que rediscutir en Córdoba, el campo, en mi provincia, el campo contribuye increíblemente, siete de cada diez mangos que se generan en Córdoba los genera el campo, solo, pero el campo tiene un pacto con De la Sota, porque esto los gringos del campo no la entienden, yo se lo he hecho 50 veces, yo no soy un mentiroso, con tal de que no le toque el impuesto inmobiliario rural, los tipos están chochos, pero De la Sota no le da camino, no le lleva electrificación rural, no le resuelve los problemas mínimos e impositivos, pero no le toque el impuesto inmobiliario. Están haciendo una foto del campo casi del país, ¿eh? Bueno, yo le digo, pero no sean miserables, porque te están llamando ahí los piamontes, pero no sean ratas, muchachos, ustedes, el inmobiliario rural lo vamos a discutir, pero yo les voy a garantizar y vamos a trabajar para que ustedes tengan red secundaria y terciaria, pueden sacar las cosechas, crédito en el banco para que puedan comprar los tractores, la posibilidad que podamos tener electrificación para que el que quiere se anime, se anime a pelear también con la industria, industrialice la producción. No, yo están chochos porque de los otros hace 14 años le congelé un inmobiliario rural y pagan dos mangos, entonces esa es una discusión que en mi provincia tendríamos que dar. Aunque yo no sea gobernador por decir estas cosas, muchas veces, esto lo dije en la sociedad rural de Río Cuarto, los libros aflojaban ahí con la pala, la pala de punta me tiraba y digo pero esto hay que decirle la verdad. Ahora, cuando vos haces número te das cuenta que terminan ganando mucho más y tuvieran todas estas cosas que se puede hacer, yo creo que mi provincia que es una provincia productora, la primera o la segunda productora de Soja, ¿sabés la cantidad de tambo que se ha encerrado en mi provincia porque el gobierno no le presta pelota porque es incapaz de acompañar al productor lechero y decirle a ver cuáles son las necesidades y parársele frente a las grandes cooperativas y decirle no, pará, está agargándolo, como no, le podés dar por litro de leche se me canta y cosas, bueno, pero cuesta, pero en algún momento vamos a lograr tener una relación interesante. La última, uno imagina como cuando leía al Quijote y le iba contra los molinos, estaba medio loco el Quijote, vos no. La pregunta es, ¿vas a seguir así con esta polenta? Siempre vas, en un momento no decís, che, basta con esto. No, cumplí 50 años el viernes pasado y la verdad que mi mujer me dice, mirá, ya está medio ridículo haciéndote el, porque ya parece más Sancho Panza el Quijote, está pelado, gordo y el burro no arranca, pero vamos ahí mientras nos dé el cuero, mientras nos dé el cuero vamos ahí, porque la verdad aparte uno lo hace por los hijos, yo la verdad que por ahí me siento ridículo, como un boludo con un escarbadiente enfrentando, pero la verdad que hay que hacerlo y si te va mal que te vaya mal peleando, porque lo peor que te puede pasar es que te entierren sin haber tirado un tiro. Más allá de la CDI la gente te valora desde todas las orillas, Luis. Es bueno. Gracias por venir. Un gusto, como siempre. Un gusto. Luis Juez, Gracias por ver el video.